El cambio que lo cambia todo, mira. Renault está preparando una revolución en el segmento, en la América Latina, por lo cual es interesante conversar con Jorge Portugal, que es el Renault Cardian. El Renault Cardian ya fue lanzado en Brasil, en México, en Colombia, en Uruguay, y hoy le toca el turno a Argentina, es el inicio de la etapa de Renovation, dentro de la estrategia Renolution que fue lanzada en 2021, el Renault Cardian es un punto de inflexión, porque es un producto que incorpora alta tecnología, incorpora diseño, la nueva plataforma se llama Renault Group Modular Platform, realmente le otorga al vehículo una dinámica diferente, y a su vez combinado con un motor 1.0 turbo y una caja de doble embrague húmedo, hacen que el placer de conducir sea excelente. El vehículo cuenta con 13 hadas, que eso hace que sea muy importante para todo lo que es seguridad de los pasajeros. Pensamos que este auto puede llegar a ser el 20% del volumen total de Renault en Argentina, y eso es un desafío que nos hemos planteado, pero que tenemos la convicción de que lograremos, en función de la calidad del producto que estamos presentando. Bien, listo ya, ¿no? Que vayan a los funcionarios, que pasen, que lo recorran. Es fundamental con este producto hacer un test drive, porque realmente esta nueva plataforma, la nueva tecnología incorporada a la motorización, es algo que realmente es tangible, no es algo teórico para hablar y comentarlo, sino que realmente es percibible. Muchas gracias, Jorge. Gracias a vos y a toda tu audiencia por escucharnos.